¡Hola claneros! ¿Cómo estamos? ¡Hey claneros! ¿Cómo estamos? Bienvenidos a Mazo Mix, una sección guapísima que ataco con el mazo que vosotros me dejéis en los comentarios y además con mi cuenta grande. Sí, con la cuenta que actualmente tengo un récord de 2.886 copas, ¿vale? Como ya voy anunciando esta semana, en cuanto llegue a las 2.900 haremos un directo y voy a intentar que sea el sábado, este sábado a las 16.00, ¿vale? Si alguien no sabe qué día es el sábado, es el día 9 de abril. Perdón, sí, de abril, de abril. Bien, bueno, pues le vamos a dar las gracias a Carlos Pérez porque fijaros, 125 likes le han dado a ese comentario, por lo menos cuando yo hice esta captura, ¿vale? Carlos Pérez dice, pelea con los más corpulentos ahí a tope. Gigante, gigante noble, golem, peca, esqueleto gigante, espejo, cohete, mortero y bueno, like si quieres que Aniquilo juegue con este mazo y han dado 125 likes y aparte un montón de respuestas que ahí la estamos viendo. De Pablo, de Juan Pablo, de Bartas, de Arcángel, de Carlos, de Juan Santiago, un montón de gente. Así que bueno claneros, vamos a componer ese mazo, ¿vale? Por aquí tenemos algunos, algunas estrellas que suelo yo tener y venga, vamos a darle caña. Me ha dicho gigante, ya verás que vamos a perder, pero bueno. Por cierto, hay algunas, dos o tres personas que he visto en los comentarios que dicen, Aniquilo algunas veces falla el mazo mix porque el mazo mix tiene una cosilla muy interesante que es, con el mazo que vosotros me dejéis vamos a intentar ganar, ¿vale? Pero claro, todos los que yo me encuentro ahora están luchando por llegar a arena legendaria. ¿Creéis de verdad que alguien no ha pulido su mazo? ¿Que alguien está probando mazo? ¿O que alguien se va a desconectar mientras yo juego? Eso no pasa, van a muerte y con todo y eso mi mazo estrella algunas veces pierdo, ¿vale? Así que fijaros si no voy a perder con esto, ¿vale? Pero bueno, vamos a probarlo a ver si va bien. Recordad, dejadme mazos que vosotros utilicéis o que tengáis alguna pregunta en los comentarios, ¿vale? ¿Quién más? Gigante noble, gigante noble está por aquí abajo, aquí lo tenemos bien. ¿Vale? Sobre todo para hacer estrategias, para explicaros cómo funcionan, etcétera, etcétera. Ahora, seguimos. P.E.K.K.A. 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 P.E.K.A. P.E.K.A. El P.E.K.A. grande. ¿Dónde está? Aquí. Es que fijaros, se nos va a poner un mazo super caro, ¿vale? Esqueletos gigante ya lo hemos puesto. Falta el golem. Falta el espejo, que también es de lo último. ¿Qué más falta? Falta el cohete. ¡Uf! Esto va a ser caro. ¿Y qué más falta? El mortero. Vamos a ver los corpulentos, claneros. Las cartas más corpulentas, como ha dicho Carlos Pérez, ¿vale? Las más potentes podría decirse... No, las más potentes no, sino como las más grandes. No, ahí a tope. Bueno, estamos hablando de un coste medio de Delicite de 6,1 y sin recolector. ¿Vale? Algo que yo nunca haría viendo lo que vale. Por cierto, el otro día expliqué que si pones el espejo, el mazo para hacer el coste medio se divide entre 7. Por ejemplo, si ponemos ahora la choza, fijaros, se divide entre 8 y baja. Porque el espejo al no tener coste no se hace la media con 8 cartas, sino que con 7. Bien, bueno, pues aquí lo tenemos. Vamos a buscar partidas. Esperemos que no me salga alguien muy bajo de covas, porque es que si no, me van a arrasar 40 covas. ¿Vale? A ver si hay suerte. Me toca alguien que tenga 2.900. Puff, 2.685. No pasa nada. Es nivel 8. Vamos a intentar hacer todo lo posible. Bien. ¿Qué hacemos? Si es que tenemos 3 o 4. Vamos a empezar con el gigante aquí. Tenemos 4 cartas que van directamente a por torre. ¿Vale? A por defensa. Así que hay que tener cuidado. Veamos. No tengo nada barato. Nada, nada barato, claneros. Lo tengo todo súper caro. ¿Qué hacemos con ese que viene por ahí? Vamos a meterle aquí el P.E.K.K.A. Bien. Ha lanzado el príncipe. Perfecto. Después teníamos que haber hecho... Venga. Vamos a meter por aquí el esqueleto gigante. Aunque el esqueleto gigante no es una buena idea. ¿Sabéis por qué, claneros? Porque lo que hace el esqueleto gigante es simplemente al morir suerte una bomba. ¿Vale? No tengo ni flechas ni nada. Esos esbirros me van a hacer pedazos. ¡Dios! Bueno, estamos haciéndole daño a la otra torre, pero es que esto es imparable. ¿Qué hacemos? Viene por ahí un gigante noble, así que lo tenemos que parar así. ¿Veis? Es que es imparable. Ahí hubiera lanzado otra cosa. Hubiera lanzado una flecha. Hubiera lanzado algo. Pero es que no tengo nada. Voy a meter aquí el mortero para distraer al P.E.K.K.K.A. Pero no. Es que no puedo ni distraer al P.E.K.K.A. Ya está, claneros. Es que, de verdad, siempre que me dejéis un mazo, intentar que sean mazos que vosotros mismos hayáis hecho, que estéis probando para pasarlo bien. ¿Vale? Porque fijaros cómo me queda ahí nada. Podemos lanzar por aquí el gigante para molestar, sobre todo el gigante. No, perdón. El golem. Pero fijaros, a uno de vida se ha quedado, ¿vale? A uno de vida se ha quedado la otra. Y podemos todavía hacer algo, ¿vale? Creo que podemos ganar. Ganar todavía. Vamos a ver por qué esto está interesante. Decidme cómo mato yo a esa... A esa... A una carta que vale 3. Tengo que matarla con una carta que vale 7, ¿vale? O sea, impresionante. Impresionante. Bien. ¿Y ahora qué? ¿Qué hago con esos esbirros? Si es que los esbirros me vuelven locos. No tengo nada de daño de salpicadura. Nada. Absolutamente nada. ¿Qué hacemos? Pues tiramos el gigante aquí, que por lo menos atraiga a los esbirros hacia las... Hacia las tropas. ¿Y qué más hacemos? Uf, uf, uf. Ahí viene algo potente. Vamos a quitárnoslo rápido. Y vamos a meter por aquí el mortero, por lo menos. A ver si podemos hacer una corona. A ver. ¿Y ahora qué? Ahora perdemos. Ya está. Hemos perdido. ¡Clanero! Es que así no se puede... ¡Uf, uf! Todavía lo hemos perdido. ¡Uf! Venga, venga, venga. Una corona. ¿Dónde está disparando el mortero? Quisiera yo saber dónde está disparando ese mortero. Me la tengo que jugar ya con el cohete hacia Punta Cana porque es que si no, no vamos a hacer ni una corona. ¿Vale? Venga, 20 segundos. Vamos a ver. Todavía podemos... Creo que todavía podemos empatar. Todavía creo que podemos hacer algo. Vamos a ver. Lo voy a meter por aquí el P.K. Para distraer a las tropas que vayan hacia arriba. Pero me da a mí que no. ¡Eh! ¡Siete! No veas. Bueno, siete de vida. Impresionante. ¡Eh! ¡Lanza aquí! ¡Lanza aquí esto! Nada. Tres coronas me han hecho. Sí. Tres coronas. Vamos a ver. ¡No! ¡Dos coronas! Bueno, pero de todas maneras hemos perdido. ¿Vale, claneros? ¡Carlos Pérez! Hemos peleado con tu mazo. ¿Vale? Con los mazos... Bueno, con el mazo de los más corpulentos. Y ya para la siguiente semana, claneros, dejadme en mazos que vosotros tengáis dudas. ¿Vale? No mazos para hacer el tonto, como digo yo. ¿Vale? Porque esto es un mazo para divertirnos en un vídeo así haciendo el tonto. Pero bueno. Hemos probado todas las cartas, pero realmente es que no funcionan. Son muchas cartas corpulentas y no sirven para nada. Entonces, dejadme mazos en los comentarios que tengáis dudas con vuestra duda. Por ejemplo, Aniquilo. He visto que mucha gente utiliza, por ejemplo, los esbirros con el barril de duendes. ¿Vale? Porque, por ejemplo, o si tienes lluvia de flechas o bola de fuego o la gastas en los esbirros o en el barril de duendes. Entonces, hay una estrategia ahí chula. ¿Cómo podría componer de un mazo para jugársela al enemigo? No sé cosas así. Por ejemplo, tenemos el doble príncipe. Un príncipe que hace mucho daño y un príncipe que hace daño de salpicadura. ¿Cómo podríamos utilizarlo bien? Entonces, nos ponemos a investigar a ver cómo podemos utilizarlo bien. Bueno, yo ya sé cómo utilizar los príncipes, pero me lo dejáis en los comentarios y así vamos enseñando y dando consejos. ¿Vale? Sobre todo en Mazo Mix, donde probamos los mazos y eso. Por ejemplo, ahora es que tengo 2749 copas y quiero llegar a las 2900. Y no creáis que es fácil, ¿vale? Porque está algunas veces muy complicado. Fijaros, tres derrotas seguidas, empate, victoria, 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 victoria. Y la derrota de ahora, ¿vale? Bueno, esas copas ahora las recuperé con mi mazo estrella, como estaba ahí contando. Y yo ya me despido. Recordad, dejadme vuestros mazos en los comentarios. Mazos competentes que podemos hacer cosas chulas y intentar las tres coronas, ¿vale? Así que bueno, yo ya me despido. Muchas gracias por estar ahí. Dale a like si te gustó. Y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡A por todas! ¡Ey, clarero! Todavía no he terminado el vídeo. Fijaros, ya he echado dos partidas después del Mazo Mix. Aquí está. Y fijaros, ya me he recuperado, ¿vale? 60 copillas aquí en 0 coma. Así que venga, ¡nos vemos! ¡Nos vemos!